Muy buenos días. A 460 kilómetros al sur de la isla Bermuda en el Atlántico Occidental continúa el huracán EAR con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora con rachas superiores, por lo que ahora es un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Mientras tanto, en el territorio cubano siguen reportándose por las tardes chubascos y lluvias debido a una vaguada sobre la región occidental. Es una vaguada en la altura, pero aporta condiciones inestables con un aire húmedo que se combina también con el calor durante todo el día y los factores locales incentivando las precipitaciones. En la tarde de este miércoles, las lluvias llegaron a ser numerosas en la región occidental con acumulados de hasta 48 milímetros en Florida, en la provincia de Camagüey. Sin embargo, cerca de las 5 y 30 de la tarde tuvo lugar una tromba marina en la presa Avilés del municipio Cumanayagua, en la provincia de Cienfuegos. Esto es una situación normal de esta época del año, precisamente por las tormentas eléctricas que se incentivan durante las tardes, por la inestabilidad y también por otros factores propios del verano. Durante esta jornada, el aire cálido y húmedo que va a estar influyendo en nuestro país, precisamente por una vaguada en el Golfo de México, mantendrá durante las primeras horas del día algunos intervalos nubosos, sobre todo hacia zonas de la costa sur, también en la Isla de la Juventud, donde no se descarta la posibilidad de aisladas lluvias. Ya a partir del mediodía se incrementarán los nublados nuevamente con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas, sobre todo en las regiones occidental y central. En occidente las lluvias pueden llegar a ser numerosas y hasta fuertes en algunas localidades. Mientras tanto, en las provincias orientales estará parcialmente nublado, pudiera nublarse de manera ocasional en alguna localidad, pero en general con aisladas lluvias. Por la noche van a continuar los intervalos nubosos en el occidente del país, todavía con la posibilidad de algunos chubascos, restos de toda esa inestabilidad que se genera en el horario de la tarde. Las temperaturas sin variación máximas de 32, 35 grados Celsius y por la noche estarán en torno de los 24 y 27 grados. Los vientos serán variables débiles con brisas en horas de la tarde, se mantiene el poco leaje en el norte oriental y en el resto de las costas la mar estará tranquila durante todo el día. Así que ya usted sabe, se mantienen las condiciones inestables en gran parte de Cuba, hoy con chubascos y lluvias en occidente y centro. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.